La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo, la guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en María. Nela, María, 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 Nela, María. ¿Qué pasa? Súbeme la.